¿Ya están? Ahí está la... ¿Cómo? Mira... ¿Qué rollo, amigos? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos... ¡Sevichurro, chavos! Amigos, 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 pues se pueden estar preguntando ¿Por qué estos dos pinche locos andan bien emocionados el día de hoy? Porque, plebes, traemos una emoción grande Una emoción que se la queremos transmitir Y yo sé que ustedes en este video se van a emocionar con nosotros Como no tienen ni idea, amigos Así es, los que ya nos siguen en Instagram Ya se imaginarán más o menos de qué trata Porque por Instagram ya les dimos una noticia, un adelanto Por cierto, si no nos siguen, jálense a seguirnos Aquí va a estar apareciendo el Instagram oficial de Sevichurro Show Y los Instagram personales de cada uno Jálense a seguirnos para que estén pendientes Y pues se enteren como que en exclusiva de cada paso que vayamos a dar Como este que vamos a realizar en este video Muchos de ustedes, amigos, se van a estar preguntando Bueno, ¿por qué tan emocionados? ¿Y por qué nos están diciendo que vayamos a los Instagram de cada quien A ver qué es lo que está pasando? Amigos, hace poquito hicimos una publicación Donde publicamos lo siguiente En unas historias de Instagram publicamos Haciendo referencia a una convocatoria Invitando a todos nuestros seguidores A toda aquella persona que le gustaría pertenecer al ¿Cómo se dice? ¿Cru? 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 Aquí lo voy a decir el club El club El club Cliu No sé cómo se diga, pero por aquí va a aparecer la palabra correcta De Cevichurros Quien quiere formar parte de Cevichurros, amigos Pues hicimos ahí una convocatoria Hicimos unas historias Así que, si no nos sigues y te las perdiste Es pedo de ustedes Entonces Muchos de ustedes, amigos, mandaron videos Bueno, en realidad fueron muy pocos, amigos Pero no entendieron más o menos el concepto que quisimos darle Que nos mandaran un video acá Como que mostrando su talento Muchos de ustedes mandaron mensajes solamente Algunos sí mandaron videos Pero pues nomás mandaron videos Yo quiero ser parte de el club de Cevichurros, yo Pero no, pues Entonces decidimos hacerlo mejor ¿Por qué? Porque para eso Muchos de ustedes, pues ya saben que Después de la partida de Ramonchi Muchos de ustedes estuvieron tristes Muchos de ustedes Se molestaron Muchos de ustedes incluso dijeron Cevichurros no es lo mismo ¿Qué va a pasar después de aquí? Entonces, amigos Pues para eso hicimos esta convocatoria Para que, pues, meter más racita Y, pues, se diviertan más en los videos, amigos Y, pues, para eso Pues decidimos meter más racita, please Así que, pues, estoy emocionado Porque ahorita va a llegar ¿Estás escuchando eso? Ya llegó Llegó el primero, plebes Llegó el primero, amigos Llegó el primer integrante nuevo De Cevichurros Show Cheque, cheque, cheque Llegó el primero Amigos Dijimos el primero Porque para ustedes Pues son Bueno, para nosotros también ¿Cuántos son en total, güey? Vamos a formar Vamos a hacer seis Vamos a hacer seis Contándonos a nosotros dos Pues, seis Este es el primero, amigos Lo que él no sabe ¿Qué le vamos a poner? Sí, mire la pantallita No se pide No se pide A ver Aquí está Eh, güey, muchos de ustedes Espérate, mírante Aquí, aquí, aquí Se vieron, no se vieron Aquí, aquí Vérate, hay que prender Hay que prender, hay que prender A ver Se vieron ¡Y! ¡Ya! Ya llegó Entonces, vamos a abrirle Al primer integrante del Cruce y Churros Vámonos Amigos, amigos Miren Estamos Aquí, estamos Aquí ya por Por abrirle Estamos un poquito abajo Para que ustedes no miren La cara de este gran personaje En cuanto entre Es un personaje Eh ¡Ay, no! ¡No! Es que Es extranjero, amigos Es extranjero Este personaje Entonces Pásenle, pásenle, pásenle Si quieren Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes Oye, vamos, man Así tiramos a Juanjo Vamos a atar un poco La van en a Tom A este personaje que tenemos Sí, no lo ves bien No, man Ah, amigo Nunca había visto Piero Morena Candela Piero Morena Candela Amigos Si ustedes ya reconocieron Esta voz, amigos Y ya la reconocieron Dejen aquí su comentario Amigos, sin tanto pedo Queremos presentarles Al primer miembro oficial Otra vez Otra vez, Uy, sí La palabra, otra vez Primer miembro oficial Del cevichurro Crue ¿Cómo dice? Comenten ahí ¿Qué nombre está ya? Sí, para completar ahí Porque Estamos como que muy Peñeos No sabemos si Cebichurro Crue De 3, 2, 1 ¡Vámonos! Amigos, pues oficialmente Tenemos de regreso A este integrante Que a ustedes Les ha encantado Les ha gustado Y ustedes han estado Pidiendo que regrese Pues tenemos acá Nada más y más de menos Que el compa Ramón Yo pensé que ya habías cambiado Yo también Díselo En este tiempo Es de mamón Es que yo voy a madurar No Ni envolviéndote en cañuelo Para ver Va a llegar más maduro Llegó hablando como cubano Y ahorita ya está Su pose favorita De parar la trompona Así Ramón Bueno, mira Ya tuviste un buen tiempo acá Pues en tu proyecto Porque la neta Ramón ha estado Chambiando el machín En sus proyectos Que son Páginas de Facebook En su canal En su canal Principal Principal Este Y que otra cosa Estaba haciendo Muchas cosas Por ejemplo Por ejemplo Andrés Ramón Estaba currando Ajá Este Ah, tú hiciste el proyecto Sí, el proyecto No, no con las páginas De Facebook Y YouTube Le estamos dando ahí Duro macizo Porque Tú sabes que uno está loco Mi padre Sí, sí, sí A lo que yo no le gusta Y lo que mejor me sale Sí, no puedo hacer otra cosa Porque me sale A mí me sale a mal Entonces pues Ramón Ya sé cómo es En sus tiempos Ya podemos seguir La base Podemos hacer otro De madre Entonces pues Ramón Sabes perfectamente Perfecto y sencillamente Que para estar Un poquito otra vez Pues se necesita Algo 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 Es como tu reingreso Nuevamente Como la palabra lo dice Nuevamente Pues tiene que ser Como que Algo épico La última vez En el primer ingreso Que tuviste Cuando la gente Te recibió Tú llegaste Y te tatuaste De hecho Vamos En lo que están viendo Esto Vamos a poner Una imagen Para el Ramón Estamos tatuando En un auto Movimiento Si no lo han visto Vayan a verlo Porque está Épico Un placer Ay señora No te mames El cual que este Vaya no sabe Espérate Espérate Súmenos Focos ¿Qué tal? La C La C Bichurro Falta Bichurro C Bichurro Dale Dale ¿Cómo acá? Se dice Y Espérate Un poquito Espérate Y pues ahorita Las cuestiones Estas Pues igual Que Que le dijeros A la gente Ahorita ¿Saben que Yo venimos Hacer esto Y la verdad No sé Pues La gente ya sabe Que yo venimos Hacer muchas cosas A mí No creas Que me va A temblar Las patitas Si yo A lo que sea 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 Pero como que Pues Como que ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que la gente diga No, si vamos Queremos a Pramochi Porque Lo estaba Pide Pide Parece que No me acordamos De YouTube La neta Esto tiene que ser El doble De Epi De Epi Sí ¿Qué te llegaron a ese? Sí, sí, sí ¿Qué estaba haciendo? No, espérate No, espérate 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 ¿Eh? ¿De la casa? ¿De la casa? No, güey No, güey ¿Qué es lo seguro? Habíamos pensado En algo más extremo Yo El día de antier Si te fijas No estoy tan O sea Yo estaba más gordito Y mira Tres kilos Bajé No, baqué tres kilos En un abrazo Que me hizo el frisble Si no lo han visto Pues vayan a verlo Aquí arribita Se lo voy a dejar De hecho es un video Anterior a este Que estás oliendo Y pues me estuvo aquí Una hora corriendo Güey Las cejas No, vétalo No, vétalo Si te dijéramos Que ¿Cuánto tiempo Estaría el chilo? A mí como una hora Yo me andaba poteando Pero ¿Qué te hiciste ejercicio? Uy Mira, bájame Toma de pita El cuerpo fitness Si yo no voy a tomar agua ¿Cuánto tiempo Se te hace bien Caminar En la caminadora Obviamente te vamos a tener Aquí un post Líquido Hidratado Ah, ¿se alivio estupado? Sí, caminando ¿Y caminar? Sí, caminando Ya tú sabes Si quieres trotarle Nomás le subes Cuando te canse Trotarle caminando Pero sin bajarte Tú quieras Ah, ok ¿Cuánto me atrevo A caminar? ¿Cuánto te harías dispuesto a caminar? ¿Una semana o no? ¿Una semana o no? 24 Sí, me meto 24 ¿24 horas de caminar? ¿24 horas de caminar? ¿24 horas de caminar? ¿Esta? ¿En serio? Mira mi cara Yo seguro le voy a poner 5 horas Oh, sí, sí me metí ¿24 horas? ¿24 horas de 5 horas? O sea, bien ingratado A mí me gusta mi gato No, no, así con 3 horas O sea, güey Un sándwichito Un sándwichito No, yo si me metí 24 horas ¿24 horas? Sí, güey Si se trata de que Quieres que caminan Sí, sí, sí Pues bien, corre aquí 24 horas no voy a correr No, no, es como aguante Pues el güey Es que esta madre no se pare Y que aguantes el tiempo ¿Qué vas a decir? Porque tú estás diciendo 24 horas Y a la gente aquí no se le puede mentir Porque esta madre marca el tiempo Ajá Ajá Amigos, pues este regreso Del compa Ramonchi Yo sé que a muchos de ustedes Los va a dejar sorprendidos Y los ha sorprendido Porque pues aparte de todo Él viene decidido a hacer todo No, pues se quería rapar Y ya llegó con una maquinita Y ahorita dicen que el reto Que acepta la caminadora Es de 24 horas Entonces vamos a ver Si comprende Cristian Cristian ¿Cuántas horas caminé Alguien, güey? Una hora No, Emma no aguanté ni la hora, güey Pero no caminé Tu güey me tenían incitados Pero no fue por así Como tú lo estabas haciendo Por decisión propia Porque lo teníamos aquí Y no se podía Tú en tu mente No lo preparaste Pues Te explico No, no, no Ya no sé Yo no quiero llevar los doctor No, güey Que bien he decidido, güey Lo mejor he decidido Bueno, amigos Entonces Comencemos con este reto En 3 2 1 Ahí va a empezar Bueno, Ramón Ramón Ramón, te hace un reto Ahorita hay esta maquina de aquí Sí, porque eres capaz de raparte La mierda ¿Alguien dice sí? O por qué está rápido O por qué está rápido O por qué está todo Ahí va caminando No le subo ya No va a aguantar, güey Amigos En este preciso momento Estamos comenzando Lo que viene siendo el reto De 24 horas caminando En una caminadora El compa Ramón Yo siento que no lo va a lograr Si lo logra La dieta me va a sorprender mucho Y vamos a tener que tratarlo El pedo también, güey Que no viene con ropa Como no puede Es el pedo que se va a rozar ¿Van a terminar caminando? ¿Van a terminar caminando? Yo siento que no Amor, amigos Son ahorita aproximadamente Es un día nublado Pero son las 12.51 de la tarde 12.51, amigos Entonces, pues, comencemos este reto Ya se refiero para Ramón Mañana tiene que terminar A esta hora Pero el día de mañana Sigan viendo ¡Vámonos! Amigos, pues, bueno Ha transcurrido alrededor de Una hora, diez minutos Más o menos Es más o menos Lo que tenemos contemplado Son como las Las 2.20 A 2.25 Más o menos De hecho, el compa Ramón Sigue ahí Plebes, traigo un putazo Del día que Cada que estamos haciendo el video Me pegó un fregazo El día que estamos grabando ahí Y quiero que watchen, plebes Allá está el compa Ramón ¿Qué, Ramón? ¿Cómo andas? ¿Ah? ¿Ya te arrepentiste? No Ramón, güey ¿Pero por qué, güey? 24 horas, güey Solito te mataste ¿Qué, güey? Se tiene como 25 ¡Ay, yo, güey! Cristian ¿Estás oyendo? 25 ¿Qué estás haciendo tú, güey? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Me ha matado una mosca 25 horas, dice el viejo, güey Ah, 24 24 Anda todo sudado, güey Mucho, mucho Ven, 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 ven A ver, Ramón Ahí vas, ahí vas Ahí vas, te veras Ya te veras ¿Estás matando la sesilla, güey? ¿Quién? La sesilla, güey ¿Qué? ¿Tienes? ¿Tienes tiempo? A ver, Ramón Ya, anda sudadillo Muy bien, muy bien Vas bien, vas bien ¿Tres horas más? ¿Tres horas más? Si te habéis mojado aquí Vos te habéis mojado acá atrás Ramón, güey, mira Si quieres te podemos dar chance Que te pares 5 minutos, ¿ah, güey? Y el Cristian te peste ropa No sé, güey Ropa más cómoda, pues ¿Vamos con toda la vela? Como sea Sí, sí Eh, güey, es que siento Que te vas a rozar, güey Pues, míralo Por ese lado Va a ser un reto más acá, güey Va a ser muy leve O sea, ropa no es deportiva Está bien pesado el patrón, güey Ajá Pesado Sí, sí, sí Entonces, si quieres Ponga el maligero Ponga el maligero Yo siento que Yo siento Ay, güey, es que No vas a aguantar, güey La neta Y si aguanta, güey Te vas a ganar Todo mi respeto Y del Cristian Y de toda la gente Que te está viendo aquí, güey ¿Para qué? ¿Para qué? Si Ramonchi hace las 24 horas Por lo menos Jálense en unos 20,000 suscriptores Para allá para su canal A la vez 24, porque son 24, porque son 24,000 24,000 suscriptores ¿Quién es 24,000? A la vez Mil suscriptores por cada hora Mil suscriptores por cada hora Se me hace justo Pero que cumpla también La rosita aquí A ver, Cristian ¿Puedes caminar detrás de él, güey? Ay, me caí ¡Ah! ¡Ah! A ver, güey Se sigue mejor Por hacerte caso A la vez Ay, me hubiera caído Yo hubiera perdido No vale, güey Sí, no, no, no No vale No me dices que va a cargo Son 24 horas Y aquí tenemos la otra cámara En la parte de acá De este lado Puedes grabarlo Al compa Ramón Y a rato, a rato Ya cuando 22 horas Y ya sin suelo El tenio Se lo están limpando No, pues eso Ustedes son para Son especiales para eso Tío, verga Te pusiste lo chido Para eso Para eso Para eso Lo compré No, 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 lo compré Ni la forma Ni la se vea Ya, güey Ahí está Es de Movistar Es un sillón de Movistar Es un sillón de Movistar Pero estos son grises Movistar es verde, güey Ah, pues es que es una nueva ¿Quién va aquí, güey? ¿Eh? ¿Quién va aquí? El que se muere El que gane Y el otro va arriba Ya me van a descubrir Es que tengo Un sillón erótico Un sillón erótico Es del kamasutra Es, güey El ramochi, güey Se pasa de lanza, güey Es, güey Pues es que él solo Él solo se desear No, amigo Antes de que comiencen Eh, se pasaron de lanza ¿Por qué? Lo dejaron solo Es que está haciendo calor Está haciendo un calor No, güey Sí, deberíamos ponerle Deberíamos ponerle Un abaniquillo, güey No, pero Mire, plebes El Christian ahorita Tiene abierto lo que es La puerta de la sala Y abierto la ventana Pues entonces le está saliendo Un poquito de aire ¿No creen que? Que está sufriendo tanto calor Como ustedes me dejaron Ayer en ti era mí, güey Pero contigo fue una hora nomás Yo ahorita abrí la puerta Y la ventana Porque pues este, güey Van a ser 24 horas Sí, güey Esto es así Esto es tanto La gente hace la rifa Más ching, güey La gente sí, güey Estamos viendo Le andamos copiando los videos ¿Qué rollo? ¿Nos jalamos para Chapas o qué? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Son de A de Chapo Veracruz Chapo, Chapo Según yo son de Chapo No sé, pero Hay que decirle a la recita Que le diga Que andamos a la orden Salen si a comentarles Lo de Retos Corjais Que andamos puestos Para jalarnos Para allá Para donde son ellos Para grabar unos videos De hecho Ellos hicieron Bueno, así, güey Creo que hizo 24 horas caminando Y al Ramón Yo, la verdad Yo tenía pensado Ponerlo 5 horas, güey Porque si es una buticia Estar caminando 24 horas, güey Imagínate Yo recorrí una hora Recorrí un kilómetro Pasadito En casi una hora, güey Este güey En 24 Y, güey Soy un chingo, güey ¿Un kilómetro? ¿Te entraste en una hora? ¿Un kilómetro? No, pero Hay sidias de despacito, güey A ver Cuidado Ramón a platicar Porque ese güey Sí me entiende No sé qué nada Te andas bien chingado Como así Ya El príncipe me está diciendo ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo te entiendes? ¿Eh? ¿Cómo te entiendes? ¿Cómo te entiendes? ¡Hala! 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 pero con esa luz que le pusimos que si tienes hambre un sándwich con un sándwich no, entonces no comas no, no, no puedo perder no, porque voy a perder ha sido agua pero está bien porque se está hidratando amigos, son las 8.21 tiene casi, casi 7 horas y media como 7 horas o comenzó casi a la 1 o eran las 2 que pasaban ahorita no me fijé bueno, es que aguante ¿pero qué? debe decirme una cosa hay que decirle que ya le pare ¿cómo le ves tú? es que la gente lo va a querer más así ¿estás bien? preocupado, tengo un buen Ramón tengo que recuperar los kilos que perdí Ramón, si perdí a ti la basura esa madre en la basura es que me va a ir corriendo para apagar todas las perros para afuera ah, cierto no, no puede despegarte ¿tienes una persona? no no estoy en fitness mod fitness mod fitness hagan deporte si te miras más delgada esta, güey si te miras más delgada si te miras más delgada ¿eh? si te miras más delgada no, 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 no chiquito, güey ¿eh? chiquito, chiquito, chiquito chiquito, chiquito, chiquito chiquito, chiquito mira nomás no, en un bully, en un bully ahí del uno o en dos del uno, del uno, no más no burinado ¿qué opinas tú? ¿un minuto? minuto de 24, no he burinado cálmateme, cálmate ¿seguro? si 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 no te voy a atarantar porque no está maravillosa va con la de como si fuera la caminata hablo así... que vino, mami ¿quién está maravillosa? mira, mira, mira mira, mira, mira dale por él dale por él jajajajajajajajajajajajajaja déjase la más rápida ahorita creces tu polio espérlamelo espérlamelo yo 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 no te cuidas dale dale vas a tener que rendirme dale 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 te voy a llevas llevas casi 7 horas y media casi 8 horas no y te apuesto que el yo si en eso que ha ocurrido en ese minuto ya alcanzo no que se venden unas tres horas basta el paquete sube el paquete sube no a la una sal te apestas o no no tuyo bienvenido a tu cuéntame rápido la vamos a matar la agarra el ritmo la agarra el ritmo de nuevo llevo esta 1,2,1 litro,2 litros 2 litros y medio 3 litros 2 litros 3 litros 3 litros 3 litros este tenemos bien hidratado esta bien lo que esta hidratado no tengo comida si como no voy a poder caminar traigo el vientre pero porque no tienes hambre si tengo me voy a bokear se tomo bien en serio y eso no se lo puso si te hubiera hecho las 5 horas ya no hubiera cumplido ya 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 estoy en tu casa a gusto el molido que ibas a andar pero ya estoy bien loco estoy bien loco y me gusta la loquera vamos a esperar a ver yo no creo que va a dormir aquí así que tu te vas a hacer cargo de él yo me voy a dormir ánimo que me quede aquí si ya te duerme si ya te duerme no pues voy a estar echándole vueltas de vez en cuando no te tienes que dormir papá ni modo te toca la responsabilidad a ti este vato no te quiere dejar de cansar wey ya tengo que cumplir 24 horas hasta los ojos te están cambiando color rojo no puedo ni hablar wey ah pues te voy a dejar para que le sigas yendo ya me confié a la vez es que le pegamos plástica wey por eso se cansa más hablando y ya cae ya y pepo eh wey la neta yo no se como aguantas tanto wey ay wey que si yo soy un guerrero wey si wey pero osea un guerrero soy osea yo que he jugado fútbol que he sido deportista por un tiempo ya wey mucho la neta wey me voy a servir wey me voy a servir wey porque como va a dar peso eso si ahorita ya debe haber bajado unos kilitos wey no 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 que te montan dos no mames la de me que horas son que horas son 11 23 31 11 31 eh wey pues ahorita yo si hay rato en que se fue con justa razón porque pues él no vivía aquí el ramoche tampoco vivía aquí pero podéis ser que está bien decidido cumplir el reto 24 horas con dos minutos dijiste ya le agregaste dos minutos me va a tener que sacarme una bolsa una bolsa porque si tú te damos no estás yo si tú vas a estar dormido y se me quiero empurrar aquí en la carrera las mamás amigos sé que no más sé que no mal compa ramonche ya bueno si te miras bien acabado no creo que la cumpla o en la neta como te sientes ahorita si te sientes antes de un 80 pues échale el chingazo ahorita cualquier cosa pegas un grito machín y si no yo ahorita voy a bajar de todos modos no si me duermo te vas a bajar a la de esa madre pues está bien y está echando vueltas entonces con la luz prendida oye tú crees que aguante el ramón como dice que va a ser las 24 horas empezó ahorita ya son 224 224 del 27 miércoles 27 se apagó 24 el miércoles 27 pero yo le dije a la tacita la venta le dije si yo estoy bien decidido cumplir yo creo es un humano no más ahorita ya tenemos como dos horas que nos debemos para acá bueno somos y que todo y que ya se ha rotado que esté roncando vamos a ver si el compa ramón yo de calcio ahi está todavía esta es la caminadora todavía chequen chequen apenas anda ya andale a la bestia no mames 2 27 en el miércoles 27 y este bando y si amigos me quedé bien dormido una disculpa una disculpa el compa ramón y también si lo dije allá abajo solo estaba viendo una serie que me trata en perra esta serie se la recomiendo se llama elite chéquenla esta serie está bien perra pero ahorita ya son 5 en la mañana con 6 minutos 5 con 6 voy a ver al ramón che la chuleta bien me dan ganas de decirle una maldad a la chuleta bien pero me preocupa más el ramón che a ver entonces amigo vamos allá para abajo vamos allá abajo a ver qué show a ver si el ramón che sigue en la caminadora a ver si ya se durmió a ver si ya se rindió vamos a averiguar esto porque la neta la gente yo miro algo como que imposible la verdad yo no lo creo que que si ahí no lo creen no creen pero esta no se ve ya no se escuchan sus pasos ah ahí está todavía mi respeto mi respeto la neta amigos pues buenos días ya amaneció es otro día estoy anonadado estoy sorprendido me acabo de llenar un plato de cereal y el compa ramón che pues haya simples hay así yo sé que muchos de ustedes van a estar pensando nada ramón ya se fue ya lo paró ya dijeron ahí tú pero cheque que no más el ramón ya ya sigue su músico tiene un vídeo no sé que está viendo y se quita la playera a la quinta y tu madre a la playera y ahí anoche me dijo que no quería pero ahorita ahí le pase la caja de cereal y pues anoche no quiso comer nada no quiso cenar nada por por lo mismo por lo mejor yo le la panza no sé pero está como que si ya no aguanto y anda en las últimas ya no sé cómo aguantado tantas horas ahí caminando ustedes se han dado cuenta que pues si a lo mejor me dormí un ratillo pero no creo que en ese ratillo si hay acá pues bajado y eso entonces ahorita lo que vamos a hacer es hablar al yo sí que se aliviane para que venga y me supla porque yo no puedo estar al pendiente de este paciente ya ando bien desvelado a la vez te vamos a hablar y a ver qué show siguen viendo porque a ver si se cumple la 24 horas ya falta menos a la vida a uno amigos sé que no más esta es la cara de un campeón la neta de un pato que sí cumple ya no puede levantar el brazo la vez no 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 es que me sorprendió pero bajar y ya no ve a este huella de dije yo no ve a este huella se fue de hecho la chula de de anoche me dijo y el ramón ya se fue a qué hora se ve el ramón no pues dice que ahí se va a quedar la he estado marcando yo sí pues no me contesta hace rato desde las 8 le estoy marcando hola aliviana y está todo como que para qué mamón pues se quita el ramón y todavía dándole a la caminadora la vez la vez ni quemando a la vez y güey aquí está dándole usted como crezca hoy ahí te mandé la foto desde aquella aquí te mandé la foto ali y no siento los pies se va a bañar y se va a cambiar el señor apúrate a la bella no voy por la neta no sé qué decirte we te lo juro que eres el que más ha quitado la caminadora desde que la compramos hay gente que sí por derecho de antigüedad de uso que tú la has usado más y eso es tuya o más que la tiene que venir a buscar acá ahí llegó el dios y según él bien preocupado qué buena hora qué buena hora llega tú ocupado porque hasta ahorita si hubiera si hubiera avanzada si hubieras avanzado que fuera llegando una brita más o menos y más la yo estaba bien preocupado por ti ¿Dormido? No, andaba haciendo unas vueltas desde la noche. Hasta ahorita me voy desocupando. Estuvo bien pesado. No, de verdad, pues, está... ¿Qué asesinaron? Pues yo me comió un cereal. Este güey no quiso así con leche, pero se agarró puños ahí. No, porque la leche me quedó gorda. Ay, güey, güey. Me vio la motito. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Tú mola este? No, güey, yo... Ay, güey, su madre te pasó de cariño, sí. Estaba preocupado. La gente, yo pensé que me iba a despertar y que ya no lo iba a hallar ahí, güey. Yo ya no pensé que me parla de acá, güey. ¿A poco no, no, no? ¿Tú me crees capaz, güey? No, sí te creo capaz, porque yo sé que tú eres capaz de todo. Pero dije yo, se va a cansar. ¿O se va a... ¿Dónde está ahí? Me voy a llamar a esto, güey, pero... ¿Eh? Ya no me levanté la cámara, güey. No, pues, ¿quién sabe qué horas habrá parado, güey? Se cansó primero que yo. ¿No lo viste a cargar? Ya le di anoche, güey. Ya le di. Anoche le di el último bule, güey, bueno, es como a las 2 de la mañana o cualquiera era. Se lo pagamos a la gente. Pues ya le dije yo, pues, ¿no quiere bajar? No, pero si no lo bajan, no se va a bajar, güey. Bueno, no lo que le bajamos a la palanca. Claro, güey, güey, ¿no? De todas maneras, ¿le falta como una hora? Sí, ya, hay que darlo por cumplido, güey. No creo que... Está tonto este bastón, güey. Está tonto la cabeza, güey. Tuve que llegar yo para rescatarlo. Porque, además, me estaba bien preocupado por él. Sí, tienes que llegar a hacer algo, a ver. Tengo que llegar a hacer algo, güey. Tengo que llegar a hacer algo, güey. Ahí tuve, güey, güey. Te voy a traer un popote, Ramón, sí. Se apagó, güey. ¿Por qué la hay con la canción, güey? Pues se apagó, güey. ¿Pero por qué, güey? Ya, Ramón, lo malo, güey. Me faltaba una hora cuarenta, güey. Ya, sí, ya. La gente va a decir que sí, que ya. Pues, ¿la hora te falta, güey? ¿No comenzaste a la una? Sí, güey. ¿Son las once y nueve? ¿Y yo, güey? ¿Y tú qué? ¿Dónde quedas? Por lo que falta que camines de aquí para tu casa, güey. Hay en completo. ¿Qué pasa, güey? Yo ya no me retengo. Pues ya no me va a caminar para tu casa, güey. Ya que me iba a hacer un plan ahora. ¿Cómo no, güey? Sí, güey. Yo sí, güey. Yo también. A ver, güey. Ah, pero quería seguirle. Pero quería seguirle. Ramón, sí, se me movió todo, güey. Es, güey, que sí. Como que te quedas impuesto, pues, a estar nomás caminando así. No, güey. Tienes los pies del listo, güey. A la vez. Es, güey. Tócale la pierna, güey. Está caliente a la vez, güey. Tócale el guato, ¿está más caliente? No, está caliente la pierna. Mira, güey, siento acarabado con las piernas de aquí, güey, caliente, güey. No, está bien. Y siento que ya no te, de, de que desmayaste, vomita. No estaba levantando unos tres días, Ramón. Vamos a asesinarte, vamos a asesinarte, vamos a asesinarte. Yo no lo he asesinado, yo sí te llevo. ¿Qué es asesinarte? Yo me comí un plato de cereal, pero yo sí voy. Vamos, vamos. Vamos. Vamos a asesinarte. ¿Eh? No, no, es que, güey, no hay cama, ¿y dónde vas a rellenar? No, 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 no. Es un sueño, güey, hambre, güey. Cállate, ¿viste el sillón? ¿Seguro? Pero no estás todo sudado. Se hubieran puteado, güey, va a chique. Ah, pues si te hubieras puteado tú, güey, que no es mi persona. Ah, la, este, güey. ¿Entonces qué? ¿Sí cumplió, güey? ¿Sí, güey, se pasa una hora, pero ya, güey, estuvo a la gente, güey? ¿Ha salido una luz, güey? ¿Has salido una luz? Amigos, pues siento que el Ramonchi no cumplió, no cumplió exactamente el 24 horas, pero hizo 23 horas con 10 minutos. Ya saqué la cuenta, amigos. Entonces, este título, bueno, este video amerita que tenga un título de 24 horas formal, amigos, aunque no las haya cumplido. Pero fue por su responsabilidad, él quiso hacerlo, nosotros no lo obligamos, amigos. De hecho, venía con la onda de raparse, nosotros estábamos con la onda de que... Bueno, yo, sinceramente, yo sí quería que caminar ahí, pero 5 horas, amigos, y no le había dicho. Y él solito se puso, yo hago 24 horas. Pues bueno, hizo 23 horas con 10 minutos, güey. Ramonchi, güey. De verdad, güey. ¿Te fuiste en el viaje o qué fue? ¿Te fuiste o qué? Ahí, paro atrás. Ah, no, güey, se mira pálido. Entonces, ahorita vamos a ir a desayunar, a ver qué hacemos, amigos. Vamos a llevar para donde tiene su casa. Sí, sí, sí. Ah, y cuando a mí me chorreaba todo, no te preocupaste, güey. Amigo, pues bueno, oficialmente el Ramonchi es parte del Cevichurros Crew o Cevichurros Squad. No sé, ustedes aquí dejen en sus comentarios cómo quieren que se llame este club, plebes. Si sea club, si sea squad, si sea amiguis, como quieran ponerle, amigos, aquí dejen su comentario. El Ramonchi, pues, vuelve a ser parte de este, de este club, amigos. Ya se fue a la iglesia, ya se mueve. Está peditando la bestia. Está moviendo los brazos para ir para acá. ¿Quién se mueve a la bestia? Entonces, pues, oficialmente el Ramonchi regresa aquí a Cevichurros Show. Todavía faltan otros tres integrantes que los van a conocer en el siguiente video. Y cada integrante va a tener su respectiva... Cada quien tiene lo suyo, cada integrante va a tener su respectiva bienvenida. Así es. Su respectiva novatada, como dicen por ahí. Entonces, estén pendientes para que conozcan el equipo de Cevichurros. Sí, sí, sí. Al Ramonchi, pues, lo dejamos hacer, amigos. Que él pusiera su reto. Él lo puso 24 horas. Pues, bueno, los demás nos vamos a tener compasión con ellos. Y, pues, tienen novatada cada integrante nuevo. Así que espérenlo, plebes. Y esperen próximos videos. Y sin más que decirle, me despido. Soy Josi. Yo soy Chris. En el 24 horas. ¿El quién pasa? Acá está la cámara. El Ramonchi. Amigos, y nos vemos en un próximo... ...video. ¡Adiós! ¡Ajá!